Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso una actualización de una plataforma, de una página que ya hemos comentado y hemos hecho algunos vídeos anteriormente explicando un poco el funcionamiento, cuál sería la rutina, yo ya os vengo a actualizar un poco el estado y la estrategia que estoy siguiendo para que así si alguno le es de interés pues también lo pueda aplicar. Así que vamos a verlo, no sin antes recordaros por último que os podéis suscribir al canal para no perderos absolutamente nada y que todos los links tanto de esta plataforma como de otras que ya estamos analizando en el canal lo encontraréis en el link que se encuentra en la descripción del vídeo junto con el enlace también para uniros al canal de Telegram donde ya somos más de 1600 personas por allí y bueno pues allí compartimos todos los vídeos que subimos a YouTube también como las principales noticias del mundo de las criptomonedas para que estéis totalmente bien. informados en todo momento. Dicho esto hoy os vengo a actualizar el estado de Limercoin, ya sabéis esta página de simulación de minería, una plataforma prácticamente iba a decir muy parecida pero es que prácticamente es un clon a Rollercoin, sí que es cierto que Rollercoin con el paso del tiempo ha insertado nuevas funcionalidades, es un poco más complejo pero en su inicio por así decir es muy 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 parecido a Rollercoin. pero con el incentivo o cálculo de que podemos tener una mayor rentabilidad actualmente en la parte de Limercoin ¿vale? Os recomiendo que si no habéis visto ningún vídeo sobre Limercoin buscáis Limercoin en el canal y allí tendréis toda la serie de vídeos de cómo empezar, cómo registrarse, cuál sería un poco la estrategia, pero a día de hoy os vengo a actualizar un poco cómo ha ido estos días y en qué punto nos encontramos ¿no? Bien, lo cierto es que obviamente pues ya sabéis que la rutina final de esta página es bastante simple, cuando empezamos pues aproximadamente hará ya 3-4 semanas, ya sabéis que el primer mes normalmente es bastante trabajoso, si no invertimos absolutamente nada en la plataforma es un mes en el que debemos de realizar todas las acciones diarias, yo lo he estado realizando, así que ya sabéis que tenemos que ir haciendo completando las mayores dailies, las mayores tareas diarias que podamos y también obviamente las mayores tareas semanales que podamos ¿con qué? con el objetivo de ir consiguiendo puntos, ir consiguiendo recompensas y sobre todo poder de minado que sería este de aquí para que así obviamente pues podamos ir consiguiendo mayores recompensas ¿vale? También otro punto importante que yo estoy realizando es aquí la parte de las capacidades o donde dedicamos nuestro poder de minado, yo actualmente estoy aplicando una estrategia de reinversión completa en criptomonedas por lo cual estoy dedicando todo mi poder de minado en este caso en Dogecoin, que según mis cálculos y según diferentes opciones y configuraciones que he probado actualmente es la opción más rentable que existe en Dogecoin, es decir, renta más minar Dogecoin en este caso que Litecoin o Bitcoin o cualquier otro token en este momento ¿vale? Así que yo por eso estoy minando todo en Dogecoin y adicionalmente a esto también es por una estrategia que ahora os voy a comentar y voy a realizar con vosotros para que quede totalmente clara, pero al final si queríamos cambiar esto ya sabéis que le podemos dar clic aquí y esto lo podemos cambiar en cualquier momento, como digo yo actualmente tengo todos los puntos en Dogecoin porque es lo que me interesa. ¿Qué me ofrece esto? Pues obviamente como estáis viendo aquí en la parte superior tener un balance de Dogecoin, actualmente de 10 Dogecoin que he ido minando y que ahora mismo os voy a también utilizar o os voy a explicar por qué esta estrategia y cuál es uno de los puntos positivos ¿vale? Adicionalmente a esto como ya sabéis a la hora de ir realizando las diferentes tareas diarias tenemos la posibilidad de hecho aquí si vemos a los juegos tenemos la posibilidad de que de tanto en tanto nos puedan dar algún tipo de minero totalmente gratuito como estos que estáis viendo. En mi caso como habéis visto también en el panel inicial he conseguido también unos cuantos mineros de estos gratuitos que ya los he puesto aquí a trabajar. La verdad es que son recompensas muy bajas las que ofrecen pero bueno teniendo en cuenta que tampoco nos han costado nada, nos han dado gratis pues obviamente los ponemos y lo que nos puedan aportar pues fantástico. Bien y cuál sería el siguiente paso o algo interesante de cara a poder hacer un ciclo interesante ¿no? Pues obviamente nosotros estamos minando ahora mismo Dogecoin porque es lo más rentable y porque al final es lo que nos aporta mayor capital para en esta fase inicial poderlo reinvertir en la plataforma y hacer la pelota o la bola de nieve más grande. Y uno de los puntos interesantes también es que tenemos una recompensa diaria y semanal donde si compramos LMT nos van a dar también un porcentaje de retorno ¿vale? Es decir aquí nos estarían dando un porcentaje bastante alto 0,1 si compramos simplemente 2 LMT. Entonces ¿qué es lo que hacemos esto? Sin tener que hacer una inversión adicional de ninguna otra criptomoneda de fuera externa, hacemos que la reinversión propia de nuestra moneda que tenemos en la plataforma nos pueda generar ganancias adicionales. Esto lo voy a explicar, es muy simple, simplemente vamos a ir a la parte de aquí y yo como veis pues tengo un balance en Dogecoin ¿vale? Que son estos 10 Dogecoin que he ido minando y que tengo aquí. Yo lo que voy haciendo es convirtiendo en LMT estos Dogecoins, es decir yo selecciono aquí mi parte que quiero pagar en Dogecoin y comprar LMT y aquí yo simplemente pues le doy a máximo. Actualmente como veis pues debido al precio que tiene Dogecoin y demás pues podré comprar mayor o menor cantidad. Si pongo 4 pues me va a decir que va a necesitar 10,5. Estoy muy cerca pero aún me falta un poquito así que ahora mismo solo podría comprar 3. Yo simplemente aceptaría estos términos y le doy clic en comprar tokens. Me va a decir que si quiero comprar realmente 3 LMT por estos Dogecoin le va a decir que sí y automáticamente me dice que ok. Me sigue quedando un balance en Dogecoin como estáis viendo pero voy aumentando también el balance de LMT tal y como estáis viendo aquí. ¿Qué me ofrece esto? Pues lo que os he dicho justamente aprovechar esta estrategia e ir consiguiendo también aumentando en paralelo el balance de LMT. Acabo de conseguir 2 LMT pero que realmente son 2,1 por esta recompensa que acabo de climear. Esto a mayor podamos hacerlo obviamente mayor. Es decir si yo consiguiera convertir 3 más llegaría a esta nueva tarea y podría reclamar 0,2 adicional. Y de forma semanal pues ya veis que también nos ofrecen este tipo de recompensas. Así que a medida que vayamos teniendo un poco más de poder determinado y podamos ir haciendo todo esto un poquito más grande la estrategia va cogiendo más sentido. Y ahora obviamente pues tenemos un balance mayor de LMT que nos puede dar la opción de comprar algún tipo de equipo adicional y seguir completando nuestro rack. También ya sabéis que adicionalmente con las tareas de los juegos conseguimos estos puntos que podemos ir a la tienda y comprar algún tipo de obsequio. Ya sabéis que desde el link de la descripción del vídeo vais a conseguir 2 racks totalmente gratuitos para que no tengáis que invertir nada en este sentido ni tener que poner nada por vuestra parte ni tener que gastar los puntos en esto. Lo vais a tener totalmente gratis pero que sepáis también que estos puntos se pueden obtener también para conseguir racks o conseguir algún otro minero interesante que podamos tener por la tienda. Así que esto es un poco la estrategia que estoy siguiendo no tiene mucho misterio es decir es ir completando un poco las tareas diarias y semanales ponerlo todo a minar en Dogecoin con este Dogecoin posteriormente convertirlo en LMT para así luego aplicar una estrategia de reinversión dentro de la plataforma y cada vez pues tener mayor poder de minado cada vez poder minar mayor quitomoneda y cada vez pues poder hacer transacciones más grandes que nos permitan pues completar más fácil. Gracias por ver el video.